¡Suscríbete! 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 Deja de verte, ella me quiere besar, deja de verte, ella me quiere besar, como digas si te están cuento, otra vez por te habitar, como digas si te están cuento, otra vez por te habitar. Ahora, ahora que baile todo el mundo, eso, ven más contables, hace, eso, una, dos, tres, eso. Por eso les aconsejo, y la mujer se les va, por eso les aconsejo, y la mujer se les va, no lloren, no se lamenten, hasta mejor les tempran. Deja de verte, ella me quiere besar, deja de verte, ella me quiere besar, como digas si te están cuento, otra vez por te habitar, como digas si te están cuento, otra vez por te habitar. Deja de verte, ella me quiere besar, como digas si te están cuento, otra vez por te habitar.